En las instalaciones del Colegio Americano del Saltillo se llevará a cabo el Campeonato Estatal Abierto de Ajedrez, evento en donde se seleccionará a los representantes de este deporte en la CONA de 2024, ya que los competidores jugarán en diversas categorías. Niños y jóvenes mostrarán su destreza y habilidad, como expresó Eduardo Aguilar, presidente de la Asociación de Ajedrez de Coahuila. Sí, estamos convocando al Campeonato Estatal Abierto de Ajedrez, una de las obligaciones de salariales que tenemos como asociación, en el cual tenemos categorías infantiles, juveniles, aficionados y abierta. El objetivo, además de obtener a nuestros campeones, en el caso de las elecciones infantiles y juveniles, es obtener la preselección que nos va a representar en los nacionales CONALE. Con ellos vamos a empezar, una vez que se definan los campeones, a trabajar fuertemente y bueno, esperar los tiempos de que se permitan las convocatorias anexos técnicos para que ya sean preparados muy fuertemente. Esto es una cosa que gracias al impulso del instituto lo estamos haciendo cada vez con mayor profesionalismo y bueno, ahora ya no nos esperamos a que salgan las convocatorias, estamos ya trabajando fuertemente. En este anuncio fue reconocido el instructor y ahora maestro nacional de este deporte, Eliseo Maldonado, quien habló sobre cómo el ajedrez beneficia a los menores ayudándolos a su conocimiento lógico-matemático. La parte del apoyo enfocada muy especialmente a niños de primaria y de secundaria es donde vemos que están las semillas, que está la motivación, donde los papás se ponen muy contentos cuando el niño le va bien en un evento. Les agradecemos por ese lado el apoyo importante que está dando y también les agradezco aquí el reconocimiento que en este caso están haciendo de mi trayectoria de ajedrez, que son más de 45 años de estar jugando ajedrez de primer nivel en eventos nacionales e internacionales y como entrenador son más de 7 años que he estado participando como entrenador de la delegación de Coahuila. Este evento será de manera gratuita para quien nunca ha jugado ajedrez, mientras que para los competidores será de 500 pesos. Para mayor información se pueden acercar a las redes sociales de este organismo. Para Enlace 13, Denisa Maniego.